El lunes 8 comenzaría la muestra de Ana Frank en la Escuela 213, si bien mañana ya comenzarían las tareas de capacitación, pero abierta para todo el público, va a estar a partir del lunes 8 y se va a extender hasta el 16 de agosto. También comentarles que desde el Partido Alternativa San Carlina hemos hecho un proyecto de declaración que hemos presentado en el Consejo Municipal, ha sido votado por unanimidad entre los concejales del Partido Justicialista y los de Alternativa, y bueno, un poquito hoy es el hecho de entregarle esta declaración de interés municipal a la directora de la escuela para agradecerle también que hayan prestado la institución para esto. También por ahí quería comentarle que ahora tres meses atrás, dos o tres meses atrás, una parte del equipo de Alternativa San Carlina, fuimos invitados por Leonardo Simoniello, un ex concejal de la ciudad de Santa Fe, fuimos a la casa de Ana Frank en Santa Fe, y hemos visto que aparte de la muestra de Ana Frank, hay una diversidad de muestras. En esa ocasión, desde el Partido Alternativa San Carlina, hemos tomado el compromiso para el año que viene, si Dios quiere y los ciudadanos sancarlinos nos votan y Alternativa San Carlina puede llegar al Gobierno Municipal, tomamos el compromiso de trabajar fuertemente en cultura, que hoy está un poco ausente, y traer las otras muestras que se desarrollan. Por ahí muestra de esto es que el Partido Alternativa, junto con el diputado Fabián Palo Oliver, se ha hecho cargo de abonar el canon para que esta muestra pueda llevarse a cabo acá en las instalaciones de la escuela. Muy bien. Bueno, qué importante pensaba para la institución y qué desafío importante se acerca a los próximos días. Sí, bueno, en primer lugar agradecemos siempre al Consejo que nos tiene en cuenta, que siempre ve nuestros proyectos y al declararlo de interés municipal, también es un orgullo para nosotros como escuela y nos hace seguir pensando en proyectos y en seguir apostando a traer o a generar nuevas cosas culturales o educativas no solamente para nuestros alumnos, sino para toda la comunidad. Y sí, se viene desde hoy que ya llegaron los capacitadores, donde hoy hay un pequeño taller a la tarde para docentes y a partir de mañana la capacitadores de los guías y a partir del 8 la inauguración a las 9 de la mañana y después seguimos con todas las visitas para los establecimientos educativos y para el público general, un gran movimiento. Pero bueno, venimos trabajando desde hace mucho, tenemos un equipo de docentes comprometidos, todos contentos con esto que podemos brindar, como dije antes, no solo para nuestra comunidad educativa, sino para las comunidades educativas de San Carlos y la región y para la sociedad de San Carlina. Y bueno, esperemos que todo salga bien, que tengamos una buena repercusión también del público en general, que por ahí, si bien nosotros ya tenemos todos los turnos cubiertos de los establecimientos educativos, pero el público en general por ahí, o no se anima, pero lo esperamos, la entrada es por calle Tomás Lubari. Los horarios ahora la vice les va a decir, que es un poco también la que estuvo encargada de la muestra junto con un grupo de profesores. Y agradecer también a Espacios Alternativa, perdón, San Carlina me comenté con un espacio educativo, Alternativa San Carlina, por el apoyo económico para el canon también de la muestra, que también fue muy importante. Andrea, para la gente que justamente quiere venir a ver esta muestra y que no, como bien decían, no es de establecimientos educativos, ¿cómo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles van a ser los días y horarios establecidos para el público en general? Bueno, en principio, buenos días, agradecer la presencia. Y sí, para el público en general estará abierta la muestra todas las tardes, de lunes a viernes, de 13.30 a 17.30. Y como se nos avecina un fin de semana largo, hemos decidido también que el domingo 14 y el lunes 15, que es feriado, por la tarde, a partir de las 13, de las 15.30, también tengamos la muestra abierta para que se acerque el público. O sea, que pueden venir y no es necesario que antes consulten a la escuela. Exacto. Hay dos modalidades de conocer la muestra. Una es hacerlo al recorrido de manera particular, ir viendo las distintas propuestas, y la otra es guiada por nuestros estudiantes. Es importante resaltar esto, que bueno, como bien decía María Marta, mañana empieza la capacitación de estudiantes de la escuela 2.13 y de la escuela técnica, que se han sumado, han colmado las expectativas. Entonces, que tengamos adolescentes entusiasmados en querer transmitir a la comunidad un montón de valores e ideas, me parece que merece que tengamos la respuesta del público en general para que, bueno, nos acompañe y pueda testimoniar de qué se trata esta historia vigente de Ana Fram y, bueno, y todo lo que viene acompañando la muestra. La primera vez que se hace acá. La primera vez que se hace en San Carlos. Hace algunos años tuvimos la muestra en San Carlos Sud, pero es una muestra renovada, es una muestra que se resignifica por estos tiempos, que aborda problemáticas actuales. Por eso es importante que la gente venga, vea, pregunte, cuestione, y se saque las dudas en relación a lo que la propuesta de espacios educativos y de Ana Fram Buenos Aires viene a proponernos, que bueno, que nosotros tenemos la suerte de poder dar el espacio y dar la posibilidad, vuelvo a decir, a los adolescentes de que se capaciten en temas que son de interés. Pero y la gente que venga, que aproveche justamente a los guías que están capacitados y que pueda sacarse dudas y preguntar, porque no es lo mismo ver una muestra y pasar a tener un guía que se ha capacitado y se ha formado, ¿no? Tal cual. Por eso, si bien se puede hacer de esa manera, obviamente no va a tener la misma connotación que sí es acompañada por un adolescente que hace las veces de guía, que acompaña ese recorrido y nos invita también a pensar y a reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿Y esos guías son voluntarios? Son voluntarios, son 42 estudiantes sancarlinos que todo el día de mañana y del día sábado, eso también, un sábado, que uno piensa que los adolescentes se dedican a otras cosas, ellos van a estar el viernes en el centro de exposición y venta y el sábado aquí en la escuela, capacitándose sobre lo que es la historia, el holocausto, el nazismo, bueno, infinidad de temas que después van a poder reproducir, replicar en todos aquellos que nos acompañen. Por eso volvemos a hacer esta invitación al público en general para que realmente se acerque, visite. Hay diversidad de horarios, puede ser en la semana, puede ser el fin de semana, o sea, intentamos ampliar la propuesta para que todos tengan la oportunidad de visitarnos. Hernán, bueno, como integrante de la cooperadora y también miembro de Alternativa San Carlina, este será, me imagino, una prueba piloto también para este compromiso que mencionaba Claudio, de después poder traer otras muestras de estas características aquí a la ciudad y también, bueno, a la escuela, ¿no? Bueno, primero, buenos días, gracias por la presencia. Bueno, como presidente de la cooperadora, como para separar las aguas, digamos, nosotros desde la cooperadora estamos tratando de aportar lo que podemos, obviamente muy contentos de que la Escuela 213 sea sede de esta muestra. Siempre alguna cosita hay que colaborar en comprar algún material o en ayornar y mejorar algunas aulas y algunas cuestiones, en eso hemos estado como cooperadora tratando de colaborar. Para nosotros, te repito, es un orgullo porque además la muestra, a ver, la historia de Ana Frank, más allá de su potencia, es un disparador para muchos otros temas, para abordar, por eso las capacitaciones, como decía Andrea de los Guías y demás, el rol que uno tiene ante esas situaciones o ante situaciones que sin ser tan extremas, de violencia, de, digamos, hay una frase muy famosa que dice que hay que tenerle más miedo al silencio de los buenos que al accionar de los malos, digamos. Entonces, a veces eso uno como, qué rol toma cuando ve ciertas situaciones, si ayuda, si se queda simplemente mirando y no se mete. Entonces, con todo lo que pasa en la sociedad, que hoy se pueda hablar de estos temas desde una escuela pública y desde, bueno, en mi caso, desde la Escuela 213, que la llevo en mi corazón desde siempre, soy exalumno desde acá, bueno, para nosotros es muy importante y es un orgullo. Corriéndome de ese lugar, como miembro de Alternativa, sí, como vos decías, nosotros hemos podido ver, trabajando con espacios educativos, que son representantes de la Fundación Ana Frank y demás, la cantidad de muestras que hay, hay un montón de muestras hablando de esto, de la violencia, de los roles, de la participación, de la convivencia. Entonces, bueno, ojalá la sociedad de San Carlina, más allá de las escuelas que van a venir, se anime a participar, se anime a conocer, por eso es muy importante la formación de los guías, que haya tanta gente que se esté capacitando para eso, porque, bueno, hay infinidad de cosas para tratar y siempre las problemáticas sociales es mucho mejor abordarlas, tratarlas de frente, que esconderlas debajo de la alfombra. Digamos, la única manera de solucionar los problemas de una sociedad cualquiera es tomando el toro por las astas, trabajándolo, y San Carlos tiene un montón de herramientas para eso, tiene un montón de gente con ganas de hacer cosas, así que, bueno, ojalá que en el futuro podamos seguir trabajando en todas esas temáticas que son tan importantes para una sociedad. Tan importante como lo que se ve y como lo físico es lo que se hace las personas que viven en una ciudad y todo lo que se hace con ese tejido social. ¿Es tanto o más importante que el cemento y que la obra? Para finalizar, simplemente agregar que, bueno, hay consultas en relación a que el gremio docente que nos nuclea está convocando a medidas de fuerza. La semana que viene son dos días, miércoles y jueves. En relación a la muestra, nosotros, como es una muestra que itinera y que a nosotros nos tocaron estos días porque después va a estar en otras localidades, bueno, la muestra sigue abierta, miércoles y jueves, que son días de paro, la muestra va a estar abierta para nuestros estudiantes y para el público en general. Así que, bueno, invitamos que también se sumen esos días porque vamos a estar esperándolo. Es importante también aclarar que la muestra es absolutamente gratuita, que como decía María Marta, es el ingreso a Sportomás Lubari para justamente la organización porque la escuela sigue funcionando plenamente. Así que, bueno, una cosa no quita que la escuela siga funcionando. Así que, bueno, los esperamos y obviamente agradecer a todos los que nos apoyan. También es importante, aprovechamos este medio para agradecer a las industrias, empresas locales que también colaboraron en la concreción de esta muestra, a la Municipalidad de San Carlos Centro, al contador público nacional, Rubén Pirola, bueno, también las mutuales del Club Central y del Club Argentino. O sea, también hemos logrado una pluralidad de ideologías que acompañan, por eso entendemos que es una muestra que todos tenemos que visitar.